E.I. Games. Challenge Everything Muy, pero muy buenos días a todos Vamos a continuar con la idea de Harry Potter Y la piedra filosofal para usar Playstation 1 Y no se que mas Eh, donde tenia que ir? Ah, cierto, me habia quedado aca, Ron había salido Habia corrido Y bueno, aca hay una pocion de lado Porrito de la vida, y morido una cosa Voy a Agarrar Un bloc de notas Aquí esta Ya saben, para los saludos Que hay algunos, cierto Ciertos saludos No se si son los miembros que ya saluden antes Pero los volveré a saludar Ni importe, bueno, a ver Que es esto Tentácula venenosa Cuidado Deja Deja papelitos Cierto, me habian dicho Presionando Star se podia ver esto Muy bien Presionando Select se ven los puntos creo Oh, se veian No importa Vamos a continuar Acá hay una cosa Uy, uy, uy Se caen de risa Ahí esta Eso es muy interesante Que los enemigos se te caen de risa No se Se caen de risa de que los mate Ahí esta Oh, si Perfecto Pues bien, vamos a mandar el primer saludo a The Dark De, sería Uy, uy, uy Yo soy pésimo para pronunciar nombres The Dark Knight Eh... The Dark Knight 363 Y otro más para Shamezzzx Muy bien Disculpen por la pronunciación de los nombres Pero siempre me complicaron Siempre se me complicó Bueno Eh... No se que decir como siempre Vamos a beber la La pocion de porritos de la vida Muy pronto vamos a tener que hacerlas Que son mas interesantes Es interesante Toma la pocion Desaparece totalmente Y Cuando la va tomando el liquido no baja Es rarisimo Pero igual Eh... Aquí hay soplavainas Je... Es muy divertido lanzarlas Además Creo que hacen estornudar a los trolls Oh... Vamos a tirársela a todos los trolls Que nos... Que nos ponen comentarios malos Es muy divertido Es divertido tirar esto No... Jejeje... 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 Ay dios... A ver... Parcela de soplavainas Es divertido lanzarlas De Hagrid... Si... Y te olvidaste de decir que crecen inmediatamente Miren... Miren eso... Miren eso... Miren eso... Bueno... Continuamos... Eh... Que es esto... Uy odio estos honguitos Setas de los duendes... Acércate solo con un hechizo Wingardium Leviosa... De Hagrid... Mmm... Siempre de Hagrid... ¡Wingardium Leviosa! Es muy fácil lo que hay que hacer... Tenemos que levantarlas... Alejarlas... De las cosas... Aquí... Y... Agarramos... Verga... Agarramos eso... Bueno... Ya que tenemos 70... No voy a seguir agarrando brajeas... Pero igual... ¡Wingardium Leviosa! Solamente las voy a levantar... Listo... Ay... Se las voy a robar por las dudas... ¡Wingardium Leviosa! Este lo podemos alejar bastante... Así que... No hay problema... Perfecto... ¡Wingardium Leviosa! Uno más... ¡Woohoo! ¡Honguito! ¡Oh Dios mío! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me quitas? Es mi hogar... No me quites... No... Ok... Le robamos las brajeas... Y a la mierda... Bueno... Ya tenemos... 70... Ah... Creo que hay que agarrar todas las brajeas... Para que te den los puntos... Así que... Las voy a agarrar... Acá... Esta ya no tiene... Me voy a poner bien cerquita para agarrar... La que tenía... Ahí está... Miren... Miren... Wuhuu... Wuhuu... Perfecto... Estoy... Bien cerquita... Ajuuu... Ah... Perdón... Ay... Que calor que estás haciendo... Verga... Me... Me... Me pegó... Es un... Es un mal hongo... Ahí me quedo ese solo... Ahí lo ves ahí... Y te voy a agarrar, te voy a agarrar. Listo. Ahí está. Creo que te dan 25. Perfecto. Miren, 25 puntazos. Muy bien. Continuamos. ¿Qué puedo hacer? Ah, ahí está el cerebro de perezoso. Perezoso es ese animal. Mierda, es gigantesco. Habla acá el cerebro de perezoso que tiene. Muy bien. A ver, vamos a mandar otros saludos a... Sería Nad, pero como tiene 3X y 2X entre medio de la N y la A, no sé cómo pronunciarlo. Pero espero que sepa que es esa persona a la que estoy saludando. A ver. Amiga. ¿Quién te coincide? ¿Quién dijo que somos amigos? ¿Qué hablan de más? Has encontrado el cerebro de perezoso. Volvamos a Hogwarts. Uh, bien. Bueno. Continúa la competición por la copa de la casa. Y bueno, como siempre, soy el único que le otorga puntos a... Gryffindor. Así que, bueno, se jodan. Qué malas personas, eh. Hufflepuff. Creo que tuve que haber sacado más puntos, pero no sé cómo. Slicering. Ay, por 6. Qué malo. Pero igual vamos ganando. Todos se ponían, viste, a esperar y miraban cómo el reloj crecía. Gryffindor encabeza con más puntos. Uh, uh. La competición por la copa de la casa está que echa chispas. Ese doblaje de esa persona es muy agradable. El doblaje que hizo ese... No sé, ese personaje o esa voz rara. Bueno, volvamos afuera. No quiero estar dentro. Acuérdense que tenemos que ir a ver lo de santo y seña. Uf. Eh, a ver, ¿dónde era? Qué raro que esas mariposas no se ríen. A ver, a ver. Acá podemos lanzar flipendo. Muy bien, has conseguido suficientes grajeas azules de todos los sabores. Mmm, pastel de arándanos, mi favorito. Gracias, Harry. El santo y seña del cuadro de los terrenos es Gata Chivata. Ten cuidado con Snape, Harry. Aparece cuando menos te lo esperas. Es verdad. Desaparecieron. Es increíble. Y este tipo sigue ahí. Increíble. Qué calor. Bueno, ya se va a pasar. ¿Dónde tengo que ir? No lo sé, pero bueno. Me vamos a mandar otro saludo a... Uy, uy, uy. Complicado. Osvaru... Osvar... Osvaruto. Osvaruto Bates. Creo que es así. Espero que sea así. No me gusta equivocarme, pero bueno. Con los nombres soy un desastre. Osvaruto Bates. Espero que se dé cuenta que le estoy mandando saludos. Y también a AgusNov100. Y a... MatiXD1X. O Mati... O Matix... D1X. Bueno, hay millones de formas. Muy bien, joven Gryffindor. Es el santo y seña correcto. Ahora tendré que abrirme para ti. Mmm, qué feo son eso. Pero es un cuadro, así que no hay que ser mal pensado. Ay, Dios. Ven, y ahí conseguimos... El... Cromo de Magos y Brujas Famosos de Dumbledore. ¡Woohoo! Perfecto. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Albus Dumbledore, actual director de Hogwarts, considerado por muchos el mago más grande de la era moderna. El profesor Dumbledore es famoso sobre todo por derrotar al oscuro mago Grindelwald en 1945, por el descubrimiento de los doce usos de la sangre del dragón y por su trabajo en alquimia junto con su compañero Nicolás Flamel. Al profesor Dumbledore le gusta la música de cámara y los bolos. Mmm, increíble. Muy bien. Ya sabemos lo que le gusta al profesor, al director Dumbledore. Los bolos. Adiós. Bueno. Esto está... Esto está... Bueno, no sé. Si entramos de vuelta no sirve de nada. Creo. Árboles cuadrados. Bueno. Creo que era por aquí, ¿no? No, me estoy equivocando. Ay, no, 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 está bien. No, 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 no. Creo. No sé, estoy... Verga. No, déjame salir. Vamos a acelerar las cosas. Verga. Ahí está. Flipendo. Flipendo. Muy bien. Acá está la casa de Hagrid. Y bueno. Es muy complicado hacer un video cuando uno no tiene ganas. Porque estoy muy desanimado, amigos. Pero igual. Al mal tiempo... Mala cara. No. Al mal tiempo... Buena cara. Hay que ponerle buena cara. Pero es difícil. Miren, tenemos un cerebro ahí arriba. En la parte superior derecha de la pantalla. Déjeme entrar. Déjeme entrar. Ah. No sabía. Déjeme entrar. A ver. Acá está la sala de cuadros. Allá. Wow. Mazmorras. Acá aparece Ron otra vez. Uy, uy, uy. Pare. Vamos a darle a Snape el ingrediente que falta de la poción. Bien. Nos meteremos en un lío si nos pilla aquí. Pensará que somos los que lo hemos robado. Vamos. Vamos rápido antes que nos pegue. Con un palo. Bien. Me faltan nueve cromos. Mejor me espero aquí. Snape me da escalofríos. Uy, a mí también. No, no te vayas. Luego te veo en clase de pociones, Harry. Voy a echar un vistazo. ¿Dónde vas? Atrevida. Miren la cara de atrevido que tiene. Bueno, vamos. Vamos, 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 vamos. Ah. Potter ha encontrado el cerebro deperezoso. ¿Ha estado con él? ¿O ha podido tu conciencia culpable? Ay. ¿Y dónde estaba, Potter? Dentro de tu cabeza. Tráelo a clase. Bueno, pará. Qué maleducado. Insigo que lo traigo. Desconfías de mí. Te voy a meter un flipendazo. Por toda la cara. Snape. Yo la primera vez dije Snape. No Snake. Snape. Oye, desapareció. Maldito. Ven aquí. Te voy a decir hasta los confines de la tierra. Uy, dios. Uy, miren. Murciélagos. ¿Qué es eso? Esa es una... Es una de esas cosas que aún no la vamos a agarrar porque no podemos subir ahí arriba. Así que la agarraremos después. Bueno, a ver. Acá están los hermanos de Rol. Un librito mágico. Me dijeron que podía dar porcentaje acá, pero no lo puedo ver. Hey, un segundo. Acá tengo... No sé si el cursor se puede ver. Pero tengo ahí el... Ya agarré el cromo de cosas. ¿Por qué no aparece el mercado ahí? ¿Será que hay algún... Algo del emulador? A ver. Sí, esto es para configurarlo dentro del emulador. Sí, para la gente que no sabía. Verga, espera. Ahí está. No. No. Verga, qué... Qué verga. No se ve el cromo. O sea, como que si lo hubiese agarrado... Uy, miren eso. Bueno, que se lo hace. Ay, 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 un cuadro. ¿De qué cuadro? ¿De este cuadro? A ver. Una maldición, ¿verdad? Normalmente esto es muy agradable. Y hay un silencio sepulcral. Pero se están tramando cosas muy extrañas. Te puedo decir un sitio donde esconderte. Si me dices el santo y señal. Venga entonces. Y ten mucho cuidado. Bueno, tranquilo. No hables así. Qué feo debe ser estar quieto todo el tiempo en una mazmorra, ¿no? A ver. Ajá. Uy, que fue ese ruido. Me cae todo. Ay, Dios. A ver. Allá está la clase de... Cosos de... Esperen, esperen, esperen. Se me... He desconfigurado el emulador. Así que voy a hacer una mini pausa. Bien, espero que se haya configurado, ¿eh? Bueno, acá bajamos pero no podemos pasar todavía porque ahí necesitamos un hechizo. Así pueden verlo, ¿eh? Kirrell ha puesto estas plataformas para poner a prueba a sus alumnos. Pero no consigo subir por ellas. Creo que tengo que ir a clase de defensa contra las artes oscuras antes de caminar por ellas. Esta bomba suena familiar. Algún dibujo animado. Obvio, con el doblaje español, ¿no? Castellano, castellano, castellano. Perdón. Por fin, Harry. Se me ha ocurrido dónde puede estar el objeto robado de Gringotts. Pero primero tenemos que ir a clase de pociones. Venga, Harry. No querrás hacer esperar a Snape. Obvio que no. Me van a pegar. Es increíble cómo se desvanecen antes de pasar la puerta. Y ahí desaparece. Vamos a mandar otro saludo a... Ahora presta atención, Harry. Ahora lo pronuncio mejor. Para mezclar una poción herbovitalizante, activa primero el caltero. Digo, porrito de la vida, ¿no? Luego tienes que pulsar rápidamente los tres botones con símbolos indicados hasta que se llene el caltero. Si consigues llenar el caltero, lo cual dudo, podrás activarlo para recoger la poción. De porritos de la vida. Uy, tío, qué malo. ¿Yo qué le he hecho? Bueno, no importa. A ver. No puedo leer lo que dice abajo. No hay tiempo. Así que... Ay, verga. Leanlo ustedes. Haganle pausa. Yo no le voy a hacer pausa. No quiero hacer pausa. Ay, verga. Joystein de mierda. Me cagó. Muere, Joystein. Bastante bien. Solo un necio esperaría algo mejor. Ey, qué malo. Nunca he visto un trabajo tan patético. Vete a buscar el tarro de luciérnagas de la sala contigua. Qué malo. Son muy malo. A ver. Supuestamente la sala está allá, ¿no? Esa es la que continúa. Pero Harry se pone a ver y aparece un tipo así vestido de negro con superpoderes verdes. Hace como linterna verde y le dispara un rayo y Harry cae y el tipo negro se va. El tipo de negro. Y Harry queda en los confines del castillo Howard. Era el usuario que había pronunciado antes. Era TheDarkTod. Todos. Disculpenme si no lo pronuncio bien, pero soy así. Disculpen. Y uno más que es un seguidor de Facebook que se llama José Villa. Un gran saludo para todos ellos que hoy saluden. Ay, ay, ay. Qué difícil. ¿Ese es un troll? Come troll. ¡Wuhu! Se cae. Sí señor. A ver. Ahí hay uno. ¿Qué pasa si me meto acá? Uy, 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 uy. ¿Estoy grabando? Bien, ahí está. Ay, 10 puntos para Gryffindor. Ay, qué lindo, papá. Listo. Al fondo del toalla. Harry, soy yo, Raimon. ¿Ves mi gatito? Le he oído maullar abajo. Ahí te lo mando mi negro. Mi chico, perdón. Eh, a ver. Ahí lo escucho, ahí lo escucho. Mierda, ay, se fue a la mierda el gato. Ahí no hay nada. Dentro de las cajas está. No. Hay un sapo, creo, ahí. Acá está. Vamos, gatín. A ver, ay, qué lindo. Vamos. Ay, me encanta el gato. Ay, qué lindo gatito. Vamos, gatito. Sígueme. Vamos, vamos. Soy tu escolta. Odio escoltar en los juegos, es lo que más detesto, pero bueno. Un gatito, nunca le voy a decir que no. Vamos, gatín. Vamos, gatín. Vamos, gatín. Vamos, gatín. Te voy a llevar a tu dueño feo y preocupado por ti. No quiero correr demasiado hasta que se me pierda. Ay, qué lindo. Voy a llorar. ¿Por qué voy a llorar? Si es lindo. No voy a llorar porque sea lindo. Es como decir, me regalaron la Play 3, voy a llorar de alegría. No, voy a sentirme bien. Gozar de que me compraron la PlayStation 3. Ay, Dios mío, ojalá. Venga, gatito. Brillas. Eres un gato que brillas. Ahora te voy a elevar. El gatito volador. Soy el gatín volador. Y puedo volar. Mira. Gracias, Harry. Toma un cromo de brujas y magos famosos. Le aumentó el tempo a tu voz, amigo, porque lo tenés muy bajo. Oh, sí. Un cromo de brujas y magos famosos. Edgar Strugler. Sí, muy bien. A ver. Ahí tengo sed. Ah, qué calor. Uy. A ver el cromo. ¿Qué dice? Edgar Strugler. 1703-1798. Inventor del chivatoscopio. ¿Nada más? Al menos dame una descripción de qué es el chivatoscopio, como sea. Es un telescopio, se pone la chiva. No sé si en otros países chiva a qué le llamen, pero bueno. No sé yo tampoco qué es exactamente, pero yo lo considero como es. No voy a decir alguna estupidez, así que mejor cierro la boca. Bueno, amigos y amigas, no sé qué voy a hacer ahora. Voy a seguir jugando. Buscando otras cosas. Por acá hay una rata del mal que te come. Ah, no, no. No hay. Bueno, al parecer el juego cambia. En serio, ¿por qué ves el gatito está al fondo? Y ahí aparece una rata y hay un sapo de chocolate. Interesante. Tal vez el tiempo del juego haga que esto se cambie de forma. Muy bien. Ay, 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 ay. Acá hay un troll durmiendo. Bueno, de seguro va a haber más de 10 personas que van a tirar chistes o ideas sobre los trolls. Así que, con todo gusto voy a recibir sus comentarios sobre eso. Es increíble, te dan puntos por abrir una cerradura. Por bajar una palanca, ¿no? Bien. Wow. Vamos a despertarlo. Yo que salía. El troll que representa a Droz. No. 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 Gracias por ver el video.